En el círculo, en este bloque, nos visita la Presidenta del Consejo Deliberante, Candidata a Intendente, Viviana Bracci. ¡Epa! ¿Qué te pasa, Candidata a Intendente? Candidata, perdón, Candidata a Concejal, tenés razón ya, bueno. Y Marguerita Bonilla, que es candidata a Primera Consejera Escolar, ¿no? Consejera Escolar, sí. Bueno, le hicimos un golpe de estado a la candidatura. Un boicot, un boicot. Y va a tener que bajar a madera, va a tener que hacer varias cosas. El error es mío, señor, señora, en casa. Viviana Bracci es candidata a Concejal, pero es Presidenta del Consejo Deliberante. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. ¿Bien? Bien, sí, muy bien. Bueno, y recorriendo, me decían antes de salir al aire, los barrios, las calles de San Antonio de Areco, hablando con la gente, y ahora hay que hablar con los medios. Sí, ahora también. No es lo mismo. La gente, entiendo que habla de la crisis económica, que en algunos casos, dice yo, no voté a tal candidato, y ese candidato resulta que ganó. En dos palabras, ¿qué sentís o qué podés transmitir que la gente te cuenta en cada encuentro? La gente, bueno, es amigable, cuenta, obviamente hablan de la crisis económica, de sus problemáticas, cuentan qué pasa con su barrio, si están cómodos o no están cómodos, y bueno, en el mejor de los casos, te dicen, ojalá tengamos suerte. Siempre es muy amable la gente, más allá de que esté parado en la otra vereda, se da la charla. Así que yo siento que la gente está pudiendo hacer, digamos, diríamos la palabra catarsis, ¿no? Bueno, poder contar y está bueno, ¿no? A nosotros que también somos vecinos y que también por ahí padecemos esta cuestión de, bueno, el impuesto alto, o todas las problemáticas, no dejamos de padecerlo también. Así que yo creo que se da una simbiosis en esto, ¿no?, de poder entendernos. Que me parece que sería como algo bastante innovador esto de poder llegar al vecino y decir, mirá, somos igual, podemos hacer rapor en esto y el rapor viene de mi maestro. Viste lo que es tener buenas alumnas, buenas alumnas de oratoria, ¿eh? ¿Viste? Sí, que deberían venir muchos de ustedes, ¿eh? Pero sin duda, yo sobre todo. Es una genialidad de pase. En eso todos hemos construido una sociedad mejor. El hecho de estar en distintas veredas desde lo político, o luchar, o pelear por un objetivo, ganar una elección, manejar un municipio, manejar un consejo deliberante. Pero es cierto, lo que dice Margarita, que acá en Areco se puede todavía, o sea, de hecho, voy a contar una intimidad. Mira, ustedes se encontraron con la invitada anterior, con Ana Laura Fuentes, y les saludaron con total normalidad, ¿qué tal, cómo andan?, ¿todo bien? O sea, no fue, digamos, o no es una guerra esto en donde... Y eso habla, en parte, de una sociedad que creció, por lo menos en esto de aceptar la candidatura del oratoria. Mirá, yo creo que eso es esencial. Podemos pensar diferente, tener distintas miradas sobre un mismo tema, y lo trabajamos a diario en el Consejo Deliberante, y nos pasa ante reclamos de vecinos. Hoy, si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, es cuáles son las atribuciones que tenemos, por ejemplo, como concejales, o el intendente del Departamento Ejecutivo. Nos pasa que mucha gente nos plantea distintas situaciones que no está a nuestro alcance como concejal resolverla. Ejemplo concreto. Villalía, una señora que no puede movilizarse, necesitaba un turno para poder tramitar un certificado de discapacidad. Tiene que trasladarse acá, a Reco. En un timbreo, conversamos, nos sentamos, me cuenta esa situación, digo, mirá, podemos hacer el nexo con el área correspondiente, yo le paso los datos, que te llamen, o si no, te sacamos el turno nosotros, vemos. Teléfono, Agustín López, mirá Agustín, hay una señora, sí, así, en Villalía, este es el teléfono, este es el nombre, necesita un turno, se lo podés dar por teléfono, la podés contactar, bueno, eso se hizo, se contactó, ya se comunicaron, y eso es, el tema es, lo político tiene que estar al margen, esas son políticas de Estado, digamos que... Exacto, tiene que acompañar las necesidades del vecino. Si fue detectado por, junto por el cambio, o fue detectado por, este, el frente de todos, no importa, lo importante es que esa necesidad del vecino sea comunicada a quien tiene la responsabilidad de darle un, de resolverle o de orientarlo, mucha gente viene y nos consulta de cómo hacer determinado trámite, una exención de tasa por discapacidad o cualquier trámite, mirá, tenés que ir allá, hace esto, hace lo otro, te contacto telefónicamente, y eso es lo que tenemos que lograr. Todavía, vos lo dijiste, Areco es una ciudad donde nos conocemos todos, donde estamos a mano, cruzas la plaza, te vas a hábitat, teléfono, y tenemos que estar al servicio de la gente. Y si la gente, por cuestiones, X motivos, de afinidad o de lo que sea, se comunica con una determinada persona y esa persona no tiene las facultades para resolverlo, esa persona tiene que hacer nexo, hasta acompañarla si es necesario. Sí, y muchas veces por ahí los políticos se enojan o lo toman mal con este comentario que siempre hago, que es, en realidad, cada concejal, cada consejero, o cada intendente, o cada funcionario, yo entiendo que deja mucho de su vida privada, de su actividad privada, pero también entiendo que es un funcionario público. Es un servidor público. Es un servidor al cual todos los ariqueros, con el aporte que hacemos de las tasas, les pagamos el sueldo. Sí. Entonces, está bueno que el vecino diga, bueno, yo te di la confianza durante cuatro años para que vos manejes San Antonio de Areco, administres San Antonio, o hagas crecer a San Antonio de Areco y soluciones los problemas. Por eso yo te voy a pagar tanta plata. Que a veces no sabemos bien cuánto es, cuánto cobran, cuánto no cobran, pero, y que a veces lo discutimos, pero en realidad son servidores públicos. Sí, sí, seguro. Y aparte, la cuestión, si uno se comunica y lo conversa y debate el tema ampliamente, a nosotros nos pasa mucho en el Consejo Deliberante, por ejemplo, que hay solicitudes de vecinos por distintos temas. En más de una oportunidad, nosotros los invitamos a nuestra reunión de comisión porque es distinto conversar que leer una nota fría que a lo mejor la persona no terminó, vos hacés una interpretación de eso porque la persona no terminó de desplayar en esa nota todo lo que, sus ideas, su proyecto y demás. Entonces, qué mejor que, podés acercarte tal día, mira, el lunes lo hacemos con frecuencia, tenemos un pedido para declarar una semana que se fije ya como una fecha de festejo permanente, la semana de la inclusión. Teníamos una propuesta de que fuese en octubre. Pero, ¿por qué en octubre? Si no tenemos la inclusión por el tema de discapacidad. Si tenemos que la creación de la rama fue en agosto, que el Día Internacional de las Capacidades en diciembre, ¿por qué octubre? Llamémoslo, vinieron las personas que proponían el proyecto, le digo, bueno, vamos a abrir el juego a la gente que está trabajando en educación especial, a ver qué opina. Se abre el juego, el lunes nos volvemos a reunir y entre todos seguramente el proyecto se enriquece, ¿me entendés? Ese diálogo es necesario. Bueno, escuelas. Como consejera escolar te toca, digo, al ir en primer lugar, cualquiera sea el resultado, sabemos que siempre es un 2-1. Tiene que ser una catástrofe política para que sea un 3-0, ¿no? Pero en ese escenario o en este escenario es un 2-1. ¿Qué es lo que más te interesa? Porque vos venís de la educación, hace mucho tiempo que venís trabajando en educación y conocés, digamos, lo bueno y lo malo que tiene cada sector relacionado con la infraestructura. Sí, en realidad yo creo que estamos bien relativamente en Areco. Yo no considero, yo en este momento soy la que mando todo el tiempo solicitud de reparación y la que tengo una respuesta porque el consejo está trabajando espectacularmente muy bien y realmente ahí también es donde yo veo la conjunción. No importa a quién, responden. Siempre tenés algún, bueno, viene un auxiliar o alguien y te dice, o un profesor, siento el olor a gas. Quedamos sensibilizados con las cosas que han ocurrido. Bueno, también el tema de electricidad, si están todos los cables a tierra, no sé, uno está mirando todo eso. Creo que es muy importante básicamente eso, más allá de que si pensamos si hace falta algún nuevo edificio, si las escuelas hoy están con necesidad de más aulas o demás, esto de tener los edificios en condiciones, para mí es sumamente importante. Así que yo creo que una vez que me una al grupo y demás, vamos a ir viendo. Pero yo creo que hay como mucho por hacer en equipo, ¿no? O continuar trabajando en equipo. ¿Y qué te decidió a estar en esta? Y es una cosa que me debía dentro de la... en mis pensamientos... En esta lección, ¿qué va a decir, no? Sí, sí. Yo en mis pensamientos íntimos es una cosa que me debía, es decir, trabajar en otro ángulo de la educación. Yo pasé por los diferentes niveles, excepto jardín, pero estuve en primaria, en secundaria, fui preceptora, ahora soy directora de una escuela secundaria. Y bueno, me convocaron y me pareció que era el momento. Y dije, sí, lo voy a hacer. O sea, tengo, digamos, en común las ideas con ellos, me parecen perfectas. Y bueno, Nela Pasaglia es la que me convoca desde UCR y me pareció genial la idea. Y bueno, dije que sí. Y acá estoy trabajando, contenta, feliz de lo que estoy haciendo, convencida totalmente. En esto de, porque es un frente político, ¿dónde está Bilbareco, dónde está el pro, dónde está el radicalismo? ¿Vos te identificabas más con algún sector? Yo creo que es por la... O sos lo que se dice, un outsider de la política. Claro, no, viene, claro, justamente, viene por la convocatoria desde Nela, por mi cercanía a Nela, y me pareció bien, de repente, estar dentro de la unión, de los tres. Pero bueno, no es que tenía de repente. Yo en realidad en política era como siempre decía, no, no, pero bueno, hace dos años que Jorgito, mi hijo, está como muy... Me dice, mami, yo escucho. Y es como que me venía tipo asesorando. Me parece como muy loco, pero yo creo mucho en esto de que la vida va sincronizando antes de que se pasen las cosas. Entonces él me decía, ¿crees que yo te tire datos duros y que después juntemos la información? Y entonces yo decía, Jorge, ¿de verdad tenés ganas de que yo...? Sí, mami, vos estás en la escuela, es política educativa. O sea, era muy loco, ¿no? Y yo de repente me sentaba a escucharlo y decía, tenemos que mirar tal programa juntos y vení, hagámoslo. Y entonces fue una manera, digo, de tener una previa sin estar militando, ¿no? Y me decía, y los datos duros están acá, en tal radio, en tal canal, con los periodistas que son por ahí neutrales y que vas a ver que... Entonces, nada, me venía como ayornando y yo decía, ¿por qué me está pasando esto de repente? Y me sentaba con él a mirar el programa y me dijo que yo sea, y me aburro, pero me decía, pero presta atención. Y te juro que me sirvió un montón y le agradezco a mi hijo, porque a veces uno de los hijos aprende que me haya puesto en este camino porque no me agarró tan desprevenida y sí sabiendo dónde estaba parada y qué era lo que estaba eligiendo, porque yo sí sé lo que yo quiero. Qué bueno, ¿eh? Así que es raro, pero fue así, así son un poco los Pereira. Te sorprenden con estas cosas. Es una... Digamos, está bueno y además entiendo que da un mensaje clarísimo al electorado de por qué quiero estar acá. Está bueno. Total. Y de los hijos siempre aprendemos. De los hijos se aprende un montón. En toda etapa de la vida, ¿eh? Sí. Los míos son chiquitos, Jorgito es un poco más grande. Sí. Pero siempre uno aprende. Sí. Siempre. Enseñan todo el tiempo. Hay que saber leerlo, nosotros como papás. Darse esos tiempos. Ese es el tema. Hay que saber observar y leerlos, interpretarlos a los mensajes porque siempre nos están mandando mensajes. Eso es cierto. Bueno, ¿cómo está la... Esta es muy política. La... El frente, digamos, somos Vivareco, UCR y PRO. Excelente. Porque hay que ser realistas. Es un barco que tiene, digamos, tres divisiones. La nacional, la provincial y la municipal. Ninguno de ustedes es responsable de las decisiones que se tomaron a nivel nacional y a nivel provincial. Pero sí. En todo caso, podemos discutir no haber dado el grito antes, ¿sí? Pero entiendo que esta es una elección donde ustedes van a discutir temas locales. Seguro. Mirá, el frente... Entonces, ¿cómo están? El frente, la verdad que está muy bien, muy, pero muy consolidado, muy consolidado la... la ensalada de fruta que nos dijeron, ¿te acordás en aquel... ¿cuándo fue? 2015, que éramos una ensalada de fruta. Bueno, persiste eso. Hoy está más consolidado que nunca. Se está trabajando... Si bien cada... cada... espacio político hace su aporte y su mirada, estamos trabajando muy interrelacionados. Hemos formado, por ejemplo, en la calle, a nivel territorial, estamos todos. Y no solamente los referentes de cada espacio político. Hay mucha gente que no pertenece a ninguno de los tres espacios políticos y ha decidido sumarse y se suma y nos acompaña en este trabajo territorial, como también en trabajo en comisiones. Nosotros hemos conformado comisiones, Francisco nos ha convocado y, bueno, y aquel... y nos dio plena libertad a que cada uno de los integrantes de la lista, de los referentes, de la gente, de los militantes que están desde... en todo momento, que definan en qué comisión quieren estar para aportar ideas. Él ya tiene una base, pero ha conformado distintas comisiones de obras públicas, de hacienda, de acción social, de educación, de... 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 ahora va... empieza a trabajar la... Turismo. Turismo y cultura, eso ya está, producción. Entonces, cada uno, sin importar cuál es su origen, de acuerdo a la inclinación y al interés, es decir, yo me sumo acá, yo me sumo en esta, y son comisiones donde, en una primera instancia, Francisco participa de esa reunión, nos... nos... este... manifiesta cuál es su línea, por qué dirección él quiere ir, y... y de ahí la comisión ya empieza a trabajar sola y... este... luego le hace una devolución. Así que, si yo te digo, la verdad que... que realmente estamos trabajando muy bien y nos llevamos muy bien, realmente. Y todos aportamos ideas, todo... bueno, Marga se sumó ahora, pero es como que, vos decís, pertenece porque la convocó UCR. La verdad que nosotros no hacemos esa diferenciación. Somos un frente, somos un grupo de vecinos que tenemos y... tenemos y queremos este... una... hacer gestión en... a partir del 10 de diciembre y todos trabajamos ahí. Ahí no se habla ni de... origen partidario, no se habla de qué cargo me va a tocar, este... si voy a tener un lugar o no en el Ejecutivo, eso no se habla. Hoy se está trabajando en el territorio, en la escucha del vecino y se está perfilando definitivamente las propuestas de acuerdo a la línea que nos ha bajado Francisco. Pero siempre hay una mesa chica. Sí, sí, pero esa mesa chica también está integrada por referente de los tres partidos. La mesa chica que vos decís es por el Vivareco, Francisco y yo, por la UCR, es Amadeo y algún otro referente... Amadeo por la UCR... Perdón, este... Uy, estamos malos. Este... O sea, la verdad que... Y desde el Consejo de Liberante como bloque también trabajamos muy bien. ¿Y en qué rol? Porque... No nombraste ni al Vasco Jordán, no lo nombró... Bueno, Estela Lenón tampoco. Digo, esos referentes que los acompañaron durante un tiempo ¿ya no están? Sí, sí. Y hace un nuevo... Porque también, digamos, es cierto que los referentes políticos hasta un determinado momento son importantes y después dan lugar a los nuevos referentes. A ver, en cuanto... Son distintas las situaciones del Vasco a Estela. El Vasco está, apoya, esta mesa chica por supuesto que él se suma cuando puede, cuando quiere, cuando nosotros también se lo pedimos de acuerdo al tema. Es una persona que tiene experiencia y que puede aportar. A veces el aporte lo realiza a través de sus referentes que son Nano y Marcelo. O sea, participa hasta de la actividad territorial, participa de timbreos. O sea, el Vasco participa activamente. Tiene su participación. Estela es diferente. Estela ya sabemos que ella hace un tiempo decidió y manifestó públicamente de que ella se alejaba del Vivareco por estas políticas y bueno, hoy si bien estamos, no es que está cortado el diálogo ni mucho menos, estamos trabajando nosotros en temas puntuales de social sobre todo que es su gran este su fuerte nosotros le estamos consultando hemos trabajado juntos que lo mire que lo mire porque sabe es una televidente fiel no estoy mintiendo nosotros cuando tenemos algún caso puntual se le consulta cuando estuvimos trabajando el tema del frigorífico y la habilitación del frigorífico que Estela tiene una vinculación muy estrecha con el frigorífico Estela participó con la gente del frigorífico en el sindicato en reuniones con nosotros o sea no es que a ver ella que estamos peleados y no nos hablamos no participa activamente de la campaña a diferencia del vasco que si lo está participando pero eso no quiere decir que estemos incomunicados bien bueno propuestas para que el vecino de San Antonio de Areco elija a Juntos por el Cambio decime una o dos que realmente generen algo nuevo en el escenario en educación en tu lugar como consejera escolar y vos como no sé si vas a ser concejal si gana rato no te veo en el consejo deliberante y me parece que veo una estampida de corrimientos en la lista lo cual no sé si bueno o es malo pero después te lo pregunto más en profundidad y en educación estamos charlando en la mesa educativa que yo soy parte como también en la parte de acción social en la educativa se está hablando mucho de lo que es toda la educación municipal ¿no es cierto? darle toda coherencia a esta cuestión de este enlace de todo lo municipal ¿no? desde la escuela a la primaria a la secundaria a enlazar con un sada se viene todo un fuerte enlace y que pueda entender el vecino básicamente la gente joven que vamos a hacer un polo educativo importante y esto es es básico que la gente tenga que no tenga que movilizarse sabemos lo que implica movilizarse de Areco entonces a eso se le va a dar un fuerte empuje y va a haber algunas vedettes que les vamos a dejar para más adelante cosas muy lindas muy atractivas que van a a tener que ver este un poco con con todo lo que que sea como una especie de servicio y ahí va a entrar este y esto te lo voy a dejar ahí ampliar la oferta educativa si, si es una ampliación de la oferta educativa pero va a tener va a incluir al turismo va a incluir empresas va a estar bueno este y te lo voy a dejar ahí porque no sé si tengo el permiso de hablarlo pero es algo muy lindo que se viene estamos muy entusiasmados la verdad con todo la verdad con todo lo que se piensa en educación municipal este y esto es una cosa re interesante y linda y que la estamos trabajando por más que preguntes ¿y cómo queda la teleaudiencia? la teleaudiencia que Francisco en una semana en una semana diez días va a salir va a él mismo va a comunicar muchas propuestas se ha hablado él ya ha hablado muchísimo pero no ha hablado nada de educación y bueno nos parece que es él el que tiene que anunciarlo y después nosotros no tenemos ningún inconveniente en trabajarlas pero bueno vamos a darle este el lugar a que él la cuente que barba bueno sí pensá que a ver que los sectores hay que fortalecerlos ¿no? sí el turismo las empresas pensemos en que somos un mundo globalizado en muchas necesidades que por ahí no están contempladas y que aparecen de repente en un brainstorm y bueno este aparecen y bueno nada por ahí pensando en la noche esto cuando uno se encuentra con uno mismo te cae la ficha de que puede ser cuando te hablo de un mundo globalizado en la lluvia de ideas muy bien si te toca a ratos y le toca ser intendente ¿vos vas a seguir en el consejo del liberante? o mirá o serás parte de los famosos 25 o 30 funcionarios que Rato prometió en su gestión no lo sé esa es la pregunta la respuesta más sincera que te puedo dar no lo sé francisco está formando su gabinete su gabinete ¿lo tiene hoy? ¿eh? ¿lo tiene? gran parte sí gran parte ya lo tiene confirmado y áreas muy importantes ya están confirmadas obviamente no me vas a decir ni uno no esa es otra cosa que determinará en qué momento lo dice y en cuanto a mí no lo sé sinceramente y bueno si tiene el gabinete debería saber ya si estás o no dentro del gabinete no no porque bueno hay cuestiones que hay que resolver hay algunas áreas que hay que resolver obviamente voy a estar donde 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 lo considere pero pero no te lo puedo confirmar en serio y no es que estoy haciendo chicanas nada no está definido todavía si me quedo en el consejo si me voy al ejecutivo la verdad Seba no está definido sí sí está claro que hay un corrimiento de hombres y mujeres de la lista algunos corrimientos va a haber este pero en mi caso particular todavía no está definido se verá al finalizar al momento de resultados de elecciones y de ahí se irá a ver es posible no 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 te digo una cosa por otra pero pero no no está definido sinceramente ¿qué qué propuesta impulsás vos como candidata a concejal que le dijiste al rato mira yo te propongo esto ¿por qué no lo no lo hacemos? mira hay muchas cuestiones hay algunas propuestas a nivel de educación municipal que Margarita no me deja mentir que en la reunión de comisión que integramos fue una de las propuestas que que impulsé para para que la analicemos para que la pensemos la está pensando el grupo Francisco le gustó y yo lo que si vos me decís qué es lo que quiero y lo que lo que más me me parece que nos está haciendo falta es el trabajar en red me preocupa muchísimo la disociación que hay hoy en en todo en no solamente en las áreas del municipio sino también en en a nivel social ¿no? tenés por un lado este los clubes que hacen maravillas pero solos o acompañados con el área de deportes que también está trabajando bien este pero es deporte y clubes y estoy completamente desvinculado de la Secretaría de Inclusión Social o el tema del servicio de niñez el tema de las adicciones el tema de las iglesias evangélicas que también están asistiendo y están conteniendo socialmente muchísimo a la gente respuesta que no la están encontrando en la inclusión social pero también están solas y solas no se puede de esto es una cuestión que lo tenemos que abordar son problemáticas políticas de Estado que hay que abordarlas desde distintos ejes y tenemos que contribuir todos y tener una comunicación yo lo que digo es hay chicos que no están yendo a algunas escuelas que la escuela le hace el seguimiento pero a ver no cuesta nada levantar el teléfono y decir hace tres días que me está faltando tal alumno qué está pasando en el club no viene a ensayar qué está pasando en la iglesia estamos trabajando muy disociados y necesitamos algo que nos comunique yo tengo esta problemática con esta familia esta criatura entonces qué hace esa criatura en el tiempo libre nada bueno qué te gusta hacerle el nexo con el deporte hacerle el nexo con la escuela de arte hacerle el nexo con la escuela de música con lo que sea pero hoy todo el mundo está trabajando mucho está poniendo lo mejor de sí pero no alcanza y no alcanza porque tenés un área sola ¿me entendés? y eso la verdad me preocupa porque no necesita es una forma de trabajo un tipo de organización no es mucho es implementar un distinto un proceso si es un dispositivo ¿me entendés? entonces el abordaje tiene que ser integral y cuando decimos integral decimos en serio que haya una red que cuando la iglesia se le queme la papa porque llega alguna persona completamente desbordada que se pueda comunicar a un centro que ese centro pueda hacer el seguimiento de la familia eso es lo que a mí me desvela y que hay que trabajarlo y hay que instalarlo los recursos están habrá que sumar algunos pero en general están tenés todas las instituciones intermedias con ganas de aportar y de hecho lo están haciendo imagino que debe ser muy difícil desde lo político despegarse de todas las políticas de Macri y de Virán ¿no? pero a ver digo porque todo lo que estás diciendo en parte hay una responsabilidad si bien la pobreza es estructural y ya conozco la historia y la he leído y releído de distintos autores pero cada vez sumamos más pobres y cada vez en la Argentina de hoy hay mucha gente que pierde el trabajo y hay mucha gente que hoy está más pensando aquel que todavía tiene una oportunidad de ir a Ezeiza y tomarse un avión hacer un random y elegir a ver qué destino más o menos pero son los menos perdón que me meta yo creo que son los menos que pueden tomarse un avión e irse porque hay un hay un porcentaje muy importante de la Argentina que ya se quedó afuera de todo este modelo pero Seba vos lo dijiste en un momento de tu de tu alocución nosotros como 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 a nivel local no no tenemos no tenemos injerencia no podemos influir en decisiones nacionales y provinciales pero si podemos determinar el curso de acción y cómo trabajar en San Antonio de Areco y yo te estoy hablando que por supuesto que todas las políticas nacionales y provinciales la verdad que complicaron la cuestión porque lo que vos estás manifestando es real el trabajo la preocupación el no llegar a fin de mes es real es real pero también si nosotros nos reformulamos nuestra forma de trabajo nosotros tenemos herramientas necesarias vuelvo a decirte que los recursos están entonces lo que hay que hacer es ser muy este en este sentido de de abrirse y de trabajar en red dejá de centralizar si si va a un lado si va al otro si soy de una iglesia si soy de la otra la persona es una sola y entonces hay que atenderla como tal ¿me entendés? nosotros nos vamos más allá de que nos impactan todas las políticas económicas y todas las decisiones de provincia y de nación si te puedo asegurar que hoy tenemos las herramientas los recursos para trabajar de otra manera y es lo que estamos necesitando estamos completamente disociados por un lado el Estado por el otro lado las escuelas por el otro lado las escuelas pobres todo el mundo recae en las escuelas el club va a la escuela la iglesia va a la escuela el municipio va a la escuela y la escuela se da vuelta y cuando necesita ayuda está sola yo creo que estamos en una sociedad con problemáticas sociales muy complejas yo considero que es a nivel mundial más allá de que si tenemos que reconocer que la política de Estado a nivel nación a nivel provincia puede haber tenido un error pero esto es el flagelo que nosotros tenemos hoy o sea yo considero la droga bueno toda la problemática que hace a las familias de hoy en día yo te puedo decir porque lo vivo en lo que hace a la educación la gente está sola inclusive y yo no sé si esto es de ahora mis papás hace hablemos de 15 años para atrás cuando iban al hospital y salían con una respuesta un no porque para mí no funcionaba y no podía yo siempre decía hay un auto ahí que era el de mi papá o era yo que los estaba esperando pero que pasaba con la gente y esto es de arrastre no estamos hablando de años para atrás y yo tenía que hacer cartas y porque yo era Margarita Molina me imponía y le hacía una carta al director del hospital y me parece que uno de los abuelos no le puede pasar esto porque mi papá sí tiene un referente que lo lleva a hacerse la placa a tal lugar o el estudio a tal lugar y qué pasa con el resto de los abuelos o sea que esto no es Macri esto es un arrastre que tenemos nosotros desde que se instala una sociedad compleja Seba yo creo que tiene que ver con esta cuestión de estos flagelos la droga yo cuando viví en Estados Unidos te hablo del año 96 al 2001 Estados Unidos estaba imbuido por todo esto por este flagelo y ellos se vanagloriaban de que tenían la manera de hacer la prevención pero estaban o sea la droga no podían con ella y yo te hablo con fundamento porque yo tenía amistades que tenían que ver o sea que no hablaban el inglés yo vivía en una zona donde tuve que aprender a hablar inglés y yo les hacía de acompañante porque el latino se metía en problemas y demás entonces yo les hacía de acompañantes a ellos y yo escuchaba las charlas de lo que los americanos les decían para que ellos recuperen su carnet de conducir y demás y ellos decían nosotros tenemos todo para hacer la prevención y no podemos nos está atravesando y vos de hecho ves las matanzas yo viviendo allá fue la matanza de Columbine entonces yo creo que a veces exageramos estamos mal pero no podemos decir que Argentina está acá solita y que no eso es a nivel mundial ¿me entendés? y yo sé que sí que hay una pobreza que está exacerbada que hay un número mayor de pobres y a lo mejor tal vez de eso se pueda volver yo tengo fe yo sé siempre soy optimista en la vida nosotros también pero hay un dato si querés compararlo con Estados Unidos hoy Estados Unidos no tiene desocupación por supuesto y nosotros estamos llegando al 30 yo te digo en cuanto a perdón al 10 y al 30 de pobreza sí y al 30 de pobreza pero yo te digo en cuanto a esto a lo que hablaba Vivi evidentemente hay algo que nosotros desde las políticas nosotros no porque tampoco me puedo incluir son nuestros dirigentes han hecho mal sí seguro no me cabe duda pero ya está lo que está hecho mal hecho está mal hecho entonces digo cuando Vivi habla de trabajar en red está bueno esto porque la gente está muy sola y no solo el adolescente no solo la familia sino también los abuelos están todos solos ¿entendés? y necesitan de esa red de contención porque ya lo que está hecho está hecho miremos para atrás lo que pasa ya lo que pasó pasó y no podemos decir que solo es esta política de gobierno este arrastre Argentina tiene 40, 50 años de política a lo mejor mal trabajada a nivel social a donde quieras apuntarlo y bueno ahora lo que hay que hacer es ¿qué hacemos con esto? es hoy ¿qué hago con esto? es lo que hay y esto hay que enfrentarlo no queda otra lo que vos decís Eva del nivel de desempleo por ejemplo que por supuesto volvemos nos impactaron las medidas nacionales y provinciales pero tampoco yo vuelvo a lo local desde lo local no no se ha impulsado el empleo el comercio las pequeñas pymes no se ha impulsado al contrario se han tomado medidas que van en contra de la generación del empleo hemos discutido siempre cosas mínimas pero que después en el contexto suman la tasa de publicidad de propaganda el comerciante lo primero que quiere es exhibir una propaganda es poner una oferta en una pizarra es poner algún cartelito por eso vamos y le cobramos entonces eso atenta contra el empleo entonces vos me decís y cuánto cuánto percibe cuánto es el ingreso es significativo no es significativo busquemos otra alternativa porque eso atenta contra el empleo una habilitación que te tarda meses que te que te sale carísima atenta contra el empleo tranquilo Francisco lo ha dicho y por eso estamos completamente de acuerdo de que una forma de impulsar el empleo es decir abro el local estoy tres meses seis meses pruebo si me va bien continúo habilito a los seis meses lo llamas y decís cómo te va te va bien sí bueno ahora habilitamos viviendas que vos decís bueno tengo un lotecito quiero construir tenés que tener el plano por supuesto corresponde tenés que tener todo el permiso de construcción corresponde pero a ver podemos diferir el pago de la aprobación del plano porque a veces entre que estás contando la plata para o pagás el derecho de construcción o compras cuatro ladrillos material sí entonces cuál es a ver por qué no diferimos el pago no digo no hacerlo porque es una cuestión de seguridad pero si volvás al plano y lo presentás y estás en condiciones no digo no pagarlo diferir pago lo pago a seis meses lo pago en un año y en cuotas eso es ayudar al empleo ¿me entendés? entonces desde lo local desde lo municipal tampoco hemos tenido medidas que ayudaban a paliar esta falta de empleo no nos subimos al carro provincial y nacional ah entonces el gobierno de Macri es todo un desastre sin mirar que el único que se perjudicaba era nuestro vecino el que está al lado de mi casa ¿me entendés? entonces lo hemos propuesto y no hemos tenido suerte las medidas este el informe antisinistral que tienen que tener todos los comercios ¿está bien? sí está bien tienen que tenerlo vencimiento anual eso te sale ocho o nueve mil o diez mil pesos la firma del técnico ¿está bien que esté? sí está bien porque hace a la seguridad pero tranquilamente si yo tengo un departamento de seguridad y higiene en el municipio como lo tengo yo tengo una persona especializada para ir con el informe que me presentaste el año pasado y constatar ¿tengo alguna modificación? a lo mejor es un kiosco estamos hablando de comercios que tienen un bajo riesgo ¿sí? no estamos hablando de un buen chiche bailable estamos hablando de un kiosco de una despensa de una tienda de una zapatería entonces vas cuenta el técnico en seguridad y higiene que tenemos un departamento y certifica mira tengo este informe ¿qué modificación hiciste? no hiciste ninguna listo tú no hiciste ninguna te doy a ver no es necesario que me lo vuelvas a presentar o de lo contrario porque eso es plata y esas nueve mil pesos lo puede invertir en mercadería te entiendo y coincido pero hay una lista enorme de tasas y de impuestos que los argentinos pagamos religiosamente y que pero el tema es que no te doy un ejemplo BTV ¿es necesario que todos los años tengamos que pagar la BTV? en algunos casos sí y en otros no entonces pero yo lo que voy es vuelvo a esto ¿hasta dónde van nuestra potestad y nuestras facultades? nosotros sobre la BTV no podemos tener injerencia pero si tenemos injerencia es decir bueno che querés publicitar vas a publicitar vas a poner un cartel bajo las condiciones que yo te digo porque lo voy a reglamentar a ver el casco histórico no tenga no se convierta o sea hay que preservar bueno mirá el cartel no podés poner este tipo de cartel estos colores esto hay que preservar eso pero si te ayuda a vender poné el cartel hay gente que ha sacado hasta hasta los la los calcos de las tarjetas de crédito porque por eso también tienen que pagar ¿me entendés? entonces son medidas que atentan contra el empleo ha sido un placer tenerlas aquí gracias por recordar términos que uno enseña en en oratoria de alguna manera vos entendés bueno las dos vienen de la de la educación saben que no hay mejor premio para alguien que da clases que el alumno en algún momento de su vida utilice esos temas seguro y lo que yo replico todo eso en mis clases con adultos y demás para abrir cabezas y para que se puedan expresar no te das una idea todo el tiempo te tengo presente a vos y a tu señora porque fue espectacular gracias por haber venido gracias a vos con nosotros en nuestros estudios pasábamos y 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